Música 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 Hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo, nos forma con su alegría y con su paz, esté siempre con ustedes. Esta Santa Misa la vamos a ofrecer en acción de gracias por el tercer aniversario de la presente gestión gubernamental. El Señor Jesús nos invita en esta tarde a la Misa de la Palabra y de la Eucaristía. Primero nos llama a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza su misericordia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. En piedad, Señor, en piedad, soy pecador, en piedad. En piedad, Señor, en piedad, soy pecador, en piedad. En piedad, Señor, en piedad. En piedad, Señor, en piedad, soy pecador, en piedad. En piedad, Señor, en piedad, soy pecador, en piedad. En piedad, Señor, en piedad, soy pecador, en piedad. Gloria, 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 gloria. En piedad, Señor, en piedad, soy pecador, en piedad. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, cada vez que me acuerdo de ustedes, doy gracias a mi Dios y siempre que pido cualquier cosa por todos ustedes, lo hago con alegría, pensando en la colaboración que prestaron a la difusión de la buena noticia desde el primer día hasta hoy. Estoy seguro de que quien comenzó en ustedes la obra buena la llevará a término hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que sienta esto de todos ustedes, porque los llevo en el corazón y porque participan conmigo de las mismas bendiciones, ya sea cuando estoy en la prisión o cuando trabajo en la defensa y confirmación de la buena noticia. Dios es testigo de que los amo tiernamente en el corazón de Cristo Jesús. Esto es lo que pido, que el amor de ustedes crezca más y más en conocimiento y en buen juicio para todo, a fin de que sepan elegir siempre lo mejor. Así llegarán limpios y sin tropiezo al día de Cristo, cargados con el fruto de la honradez que viene por Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Oh Dios, que te alaben los pueblos. Oh Dios, que te alaben los pueblos. Que el Señor tenga piedad y nos bendiga. Que nos muestre su rostro radiante. Que se reconozca en la tierra tu poderío y entre las naciones tu victoria. Oh Dios, que te alaben los pueblos. Que se alegren y salten de gozo las naciones, porque riges al mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos. La tierra ha dado su cosecha. Nos bendice Dios, nuestro Dios. Que Dios nos bendiga. Y que los respeten hasta los confines del mundo. Oh Dios, que te alaben los pueblos. ¡Gracias! 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 El Señor esté con ustedes. ¡Gracias! Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. ¡Gracias! En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Como el Padre me amó, así yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Lo mismo que yo he cumplido los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que participen de mi alegría y sean plenamente felices. Palabra del Señor. Excelentísimo señor Presidente Constitucional de la República, Licenciado Danilo Medina Sánchez, y su señora esposa, Primera Dama, Doña Candy Montilla de Medina. Excelentísima señora Vicepresidenta de la República, Doctora Margarita Cedeño de Fernández. Señores ministros, funcionarios del Gobierno, e invitados todos. Nos dice el Salmista, Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Ten piedad de nosotros y bendícenos. Vuelve, Señor, tus ojos a nosotros. Que conozca la tierra tu bondad, y los pueblos tu obra salvadora. Las naciones te canten, porque juzgas al mundo con justicia. Salmo 66. Esta plegaria de jubilosa alabanza nos ayuda a expresar nuestra gratitud y alegría al Señor en esta tarde, por el tercer aniversario de la presente gestión gubernamental. Rendir culto a Dios, ofrecerle sacrificios de adoración y de acción de gracias, es decir, que uno reconoce que Él es bueno, que son buenas todas sus obras, que es buena la vida, es afirmar la bondad de la existencia. Así lo hizo el Rey Salomón el día en que ofreció mil holocaustos sobre el altar. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 62. Y su sacrificio fue acogido con agrado por el Señor. En esta Eucaristía de acción de gracias, no solo reconocemos que Jesús es el Señor, sino que todo lo que somos y tenemos es un don de Dios. Agradecer significa, por lo tanto, hacer de Dios el centro de nuestra vida. Esto es al mismo tiempo una actitud de humildad con el que exaltamos la grandeza de Dios, como nos recuerda el Magnífico, ha hecho grandes cosas con nosotros. De manera que es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, como anuncia el prefacio, dar gracias al Padre Santo, siempre y en todo lugar, porque Él es el origen y fin de todo lo creado. Jesús es el Señor, y la salvación nos ha sido dada por la fe en Él. La gratitud es una actitud necesaria. En ella experimentamos la salvación que Dios tiene para nosotros. Ponerlo todo en manos del Señor. El Rey David tenía por delante una tarea muy importante que es realizar, y entendió que no podía comenzar a realizarla sin antes orar. Su oración fue eficaz porque la hizo en paz y sencillez de espíritu. Por tanto, le invitamos a todos a seguir orando para que todas las ejecutorias del gobierno puedan materializarse. Dejarse guiar por el Espíritu Santo. Recordemos que el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables, y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humildes, y saber controlar nuestros malos deseos. Gálatas, capítulo 5. Nuestros actos deben responder al control que tiene el Espíritu Santo de todo nuestro ser, porque no podemos producir nada santo apartado de Él. El auxilio de María. En su trabajo, Señor Presidente, le acompaña la Santísima Virgen. María es hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo, esposa y templo del Espíritu Santo. Es madre de Dios y madre nuestra, es la reina de la familia. suplicamos a la Santísima Virgen María, que continúe intercediendo ante su Hijo Jesucristo por usted, su familia, su gobierno, y por todo el pueblo dominicano. Amén. Nos ponemos de pie para elevar a Dios Padre nuestras súplicas. Por el Papa Francisco, por nuestro Obispo Nicolás de Jesús, Cardenal López Rodríguez, por todo el clero, y por todo el pueblo de Dios, roguemos al Señor. Rogamos, óyenos. Por el excelentísimo Presidente Constitucional de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, por su esposa, la licenciada Cándida Montilla, por la doctora Margarita Cedeño de Fernández, vicepresidenta de la República, por los señores ministros y demás funcionarios del gobierno, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que todas las cosas en el mundo se pacifiquen en orden a la salvación por medio de la sangre de Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros mismos, para que en nuestros corazones esté siempre el propósito de evitar el pecado, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Se propicio, Señor, con tu pueblo suplicante, para que reciba con prontitud lo que te pide bajo tu inspiración. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Líbanos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concedre la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Compartamos un saludo de paz. Amén. Que Cristo trato, un concedano, que rompe la paz. La paz que doy a mi hermano, la paz que Dios te ha dado. Que el mundo abra la sol y me entrego, la paz que quede en mi corazón. Que el mundo abra la sol y me entrego, la paz que Dios te ha dado. Que el mundo abra la sol y me entrego, la paz que quede en mi corazón. Que el mundo abra la sol y me entrego, que el mundo abra la sol y me entrego. Que el mundo abra la sol y me entrego, la paz que quede en mi corazón. Que el mundo abra la sol y me entrego, que el mundo abra la sol y me entrego. Que el mundo abra la sol y me entrego, la paz que quede en mi corazón. Que el mundo abra la sol y me entrego, la paz que quede en mi corazón. Que el mundo abra la sol y me entrego, la paz que quede en mi corazón. Que el mundo abra la sol y me entrego, la paz que quede en mi corazón. Hermanos, este es Cristo, Él es el Cordero de Dios que quede en mi corazón. Que el mundo abra la sol y me entrego, la paz que quede en mi corazón. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Cuerpo y la sangre de Cristo guarden nuestras almas para la vida eterna. Gracias. 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 Oremos. Señor, después de haber recibido a Cristo en estos sacramentos, imploramos de tu misericordia que, transformados en la tierra a su imagen, merezcamos participar de su gloria en el cielo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre su familia y permanezca para siempre. Amén. Esta Santa Misa ha terminado, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Gracias. 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 Gracias.